Quiero volver a ser Quien te amaba como un juego de niños Volver al verde de tu mirada Y borrar la pena que hoy nos cala Quisiera amanecer como antes Desnuda contigo Curándolo, limpiando el reloj Golpe de calor y frío Respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tal en el salón Si te atreves, no me sueltes Prometo que no pasarán los años Arrancará el calendario de estas pedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices Devolver lo que he robado Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo que vamos a volver Te prometo que vamos a volver Te prometo que vamos a volver Te prometo que vamos a volver